La semana pasada tuvimos una reunión con Héctor, se planteó el tema contra San Lorenzo y bueno, el grupo está unido, nosotros estamos bien, así que lo vamos a afrontar con toda la fuerza sabiendo lo que significa para el fútbol de San Luis este tipo de enfrentamientos. Justamente, se sabe fecha, porque se habla mucho del 22 de mayo en Santa Fe, pero oficial todavía no hay nada, ¿no? No, no, oficial no hay nada, ya se rumorea además, ayer lo vi a San Lorenzo y cuando terminó el partido decían que jugaban, tenían dos cosas para jugar, una en la Copa Argentina y el otro en la Libertadores que están clasificados, pero supuestamente es el 22 en la cancha de Colón, así que, pero estamos esperando, nada oficial. ¿Molesta un poco a los clubes del interior que siempre los clubes grandes manejen todo? Y sí, es así, y lamentablemente va a seguir así, así que el recurso financiero que cuentan ellos es al lado nuestro, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia con la Liga del Interior, así que, pero bueno, en eso estamos y lamentablemente va a seguir así. El balance creo que más allá de que nos fue mal en lo deportivo, creo que Estudiantes ha tenido un crecimiento importante en lo institucional, que era a lo que apuntamos, hay mucha gente que está aportando al club, hay más hinchas, así que el balance desde el punto de vista de institución es muy bueno. Así que hicimos un buen grupo, tenemos un buen grupo, así que bueno, apuntamos a después de que terminemos con San Lorenzo, sentarnos con el cuerpo técnico y con los jugadores para ver cómo planteamos la segunda etapa. Nosotros el segundo semestre apuntamos el 100% de nuestros recursos al predio, porque hoy por hoy estamos participando a nivel AFA, nos está yendo muy bien. Creo que es bueno también que ustedes vayan y vean, tanto nosotros como Juventud, el nivel que están teniendo los chicos de San Luis en competencia, así que ese es el futuro que tiene el fútbol de San Luis, yo estoy convencido de eso, que hay que apuntar a los pibes, a los pibes de San Luis, pero a los pibes de San Luis tenés que darle infraestructura, tenés que darle un buen equipamiento, buenos cuerpos técnicos y bueno, todo el contexto que da eso, pero bueno, eso es con recursos, pero bueno, ahora estamos fuertes.